Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bella No somos nada, pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bella No somos nada, pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru, mal pares, te voy a dar duro pa' que no me compares Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bella No somos nada, pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bella No somos nada, pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, y que tú amas, mami, que rica Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te hagas, pa' darte tabla Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te hagas, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer En una playa, por Bali, si no, Cancún Pide otro moscomión Ay, que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que sé, baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que sé, eh, que sé, ay Y tú quieres perra, tú quieres perra Tú quieres vayar, tú quieres vayar Tú quieres perra, tú quieres perra Tú quieres perra, tú quieres perra Tú quieres perra, tú quieres perra Tú quieres perra, tú quieres perra, tú quieres perra